¿Y cómo le hago para olvidar aquellos momentos tan hermosos que pasamos tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo. No sé, si puedo olvidarte, es probable que yo nunca lo logre, solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti, me digan que tú tampoco eres feliz, que solo no has ido conmigo. Para mí, las cosas no han sido fácil, no te he dejado de pensar. Olvidarte tiene, tiene una gran dificultad, se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera. Y no, 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 cualquiera. Quedan a saber, si no nos has besado como me besaste, todo quedó intacto como lo dejaste. No he podido armar este rompecabezas, falta la más importante de las piezas. Faltas tú, en mi corazón, olvidarte con vos. Y te miro en todo, regresa por favor. Y publicidades y diseños, Dieguito, en Flapa Guerrero. Y de regreso, el Niño Records, allá en Nueva York. Y suénala, Beto y Quique, el sonido, Plátano Mix. Olvidarte tiene, tiene una gran dificultad, se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera. Y no, 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 cualquiera. Quedan a saber, si no nos has besado como me besaste, todo quedó intacto como lo dejaste. No he podido armar este rompecabezas, falta la más importante de las piezas. Faltas tú, en mi corazón, olvidarte con vos. Y te miro en todo, regresa por favor.